Con la finalidad de entregar conocimientos sobre cómo el trabajo colaborativo ofrece mayores posibilidades en el mercado, apoyando los intereses de los productores y productoras cooperativistas y sus organizaciones, a través de una gestión basada en los principios de su capital social y garantizando la sostenibilidad económica, social y ambiental de los productores rurales, SQM junto a la Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvo Agropecuarias de Chile, realizaron un conversatorio sobre el cooperativismo rural en San Pedro de Atacama y Toconao. Yo creo que en este momento es fundamental, yo no veo otra alternativa que nosotros los pequeños agricultores podamos formarlos y lograr trabajar en conjunto. Nosotros por la poca producción que tenemos, si la hacemos en conjunto podemos llegar a algún mercado, solo no podemos avanzar. Lo que sí no es fácil, nosotros venimos con los profesionales para que un poco ilustren lo que es la parte legal y la parte gestión y también nosotros tenemos por otro lado los productores, también vemos muchos problemas que hay que solucionarlos. La poca participación, el individualismo de cada uno y eso tenemos que romperlo y eso lo rompemos con una cosa que es fundamental, que es confianza. Si los líderes o las bases tienen confianza en los directivos, en los líderes, vamos a salir adelante. El objetivo de esta charla es difundir el cooperativismo, explicar qué consiste su funcionamiento y así también evitar errores que se cometen en forma común cuando ya están funcionando y están funcionando las cooperativas. En la actividad participaron diferentes cooperativistas de la zona, quienes consideraron interesante esta iniciativa impulsada por la empresa y la confederación, siendo lo más rescatable a juicio de los participantes los conocimientos que se llevan para el futuro. Los expositores me pareció muy buena la presentación porque aclararon muchas dudas que uno de repente las tiene ahí y no se atreve a consultarlas a otras personas. Así es que fue muy buena la conversación y lo que logramos fue que tenemos buenas proyecciones como cooperativa para salir adelante y que siga muy bien la cooperativa para que sea grande. Y ojalá hubiesen venido todos los cooperados porque así nos damos toda fuerza para emprender un negocio tan bonito que se produce acá en Toconá, un vino tan desértico, una muy buena oportunidad de negocio para todos. Es muy interesante, muy instructivo para tener mayor conocimiento y poder conformar mejor la cooperativa y mejorar lo que tenemos. Mucha instrucción y que se puede tomar mucho provecho para el crecimiento de nosotros mismos, de los cooperados. Esta iniciativa se enmarca en un plan orientado al desarrollo sostenible de las comunidades cercanas al Salar de Atacama, generando espacios de conocimiento e interacción que fortalezcan la asociatividad entre las y los productores del territorio y que vean el cooperativismo como oportunidad de desarrollo. Gracias.